La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Un Diezmo Honesto. Vamos a 1 Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dicen así, Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Como hijos de Dios y administradores de sus bendiciones, ¿qué clase de personas se nos pide que seamos? Hemos hablado en reuniones anteriores sobre muchos principios. Hagamos un recuento porque tiene que ver con lo que Dios quiere. En primer lugar, Dios quiere administradores, mayordomos o personas convertidas a Él, fieles con sus diezmos y con sus ofrendas. ¿Por qué razón? Porque el que es fiel con Dios, y aún en lo más mínimo, será fiel también en la administración de otros recursos. Y Dios puede confiar muchas capacidades a esa persona, si le es fiel. Porque no solamente será fiel ante los ojos de Dios, se va a reflejar ante los demás. Y hoy, lo que más se necesita es de personas honradas, honestas, leales. Además, se requiere de personas que sean obedientes. Por ejemplo, Dios ha dicho que debemos llevar sus diezmos y ofrendas a la tesorería de la iglesia. Si alguien dice, no, pero yo no quiero llevarlos ahí, yo hago esto y lo otro, al fin y al cabo, yo decido. Ya está en desobediencia con Dios. Y el que es desobediente con Dios, será desobediente en su trabajo, en su vecindario, aún en su propia casa, será desobediente. Por eso Dios quiere administradores fieles, administradores obedientes. Porque si somos obedientes al Señor con las instrucciones, seremos obedientes con otras autoridades. Y hoy, lo que más se requiere es personas que sigan instrucciones. Además, las personas que Dios anda buscando como sus administradores, deben poner a Dios en primer lugar. Por eso es que Dios pedía las primicias de los frutos de la tierra. Hoy pide las primicias de lo que hacemos, de lo que producimos, de lo que ganamos, en fin, para Él. Porque de esa manera estamos diciendo, Dios es primero. Entonces Dios dice, este sí es fiel, es buen administrador. Y número cuatro, Dios anda buscando personas que conozcan los propósitos de Dios. Por ejemplo, Dios quiere que usted y yo sepamos que el propósito del diezmo, hablando en el contexto de ser fiel al Señor, es para el avance de la obra, es para la predicación del Evangelio. No es ni para enriquecer a una persona, ni empobrecer al resto. No es para que unos estén bien y otros estén mal. El diezmo es para la predicación del Evangelio. Y es para sostener, no para enriquecer, no para engrandecer, es para sostener a quienes trabajan de tiempo completo en la obra. ¿Qué lecciones podemos usar o sacar de esto que hemos comentado? Bueno, número uno, en nuestra responsabilidad, o es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como miembros de iglesia, ser administradores fieles de Dios, en todo, tiempo, talentos, tesoros y templo. Dos, según San Mateo 25, 19 al 21, se nos pedirá cuenta de nuestra administración. La pregunta es, ¿cómo responderemos? Y tres, Dios lo que pide de nosotros es simplemente honradez y responsabilidad. Que tú y yo seamos esas personas. Dios te bendiga. Soy Ebrolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Amén.